En una semana en la que Ramón Díaz realizó diferentes variantes tácticas en los entrenamientos, finalmente hoy confirmó en conferencia de prensa que habrá algunos cambios en el equipo titular, aunque avisó que va a seguir con línea de tres en el fondo, de cara al partido del próximo domingo ante Newells en Rosario, por la sexta fecha del torneo final. Sí, hemos trabajado en esta semana, he decidido organizarlo, tratar de hacer dos prácticas de fútbol. Trabajamos el miércoles y por ahí hicimos ayer un poquito más de fútbol. Y sí, algunas cositas cambiamos, pero muy poco, muy poco. Así que creo que lo más importante es, más allá del equipo que va a jugar, la importancia del partido. El partido es importante, creo que ellos vienen de disputar un muy buen partido en Chile. Lo conocemos muy bien a Martino, cómo trabaja, cómo lo está trabajando el equipo, que es un equipo competitivo y seguramente nosotros vamos a hacer un gran partido. Sabemos que tenemos un grupo que está en muy buenas condiciones, cualquiera puede jugar. Me gusta, sí que me gustó la intensidad que pusieron en los dos equipos, la del miércoles y la del jueves, a pesar que no hicimos mucho, pero los dos demuestran que los jugadores tienen muchas ganas, los jóvenes también. Así que me gusta la intensidad que está teniendo el grupo y a eso a lo que apuntamos, que sean intensos. Tenemos que revertir la imagen que dimos con San Lorenzo. Así que este es un lindo partido para demostrar que River está en buena condición. Creo que lo que más buscamos es que el equipo mejore. Sabemos que va a ser un partido con mucha dinámica, mucho ritmo, de parte de nuestra también. Así que queremos que sea un partido, va a ser para mi punto de vista un partido muy intenso, de parte de los dos equipos. La característica de los dos equipos son que te atacan, ya sea por izquierda, por derecha, ellos también, tienen muy buenos jugadores, tienen uno de los mejores atacantes de fútbol argentino. Así que vamos a estar atentos, tomando las precauciones, pero nosotros también tenemos muchas cosas que están funcionando bien y esperemos que sigan funcionando. La línea 3 va a seguir. La línea 3 va a seguir porque me parece que está respondiendo muy bien y ahora con la vuelta de Román, que tiene mucha experiencia, Pires hizo realmente un campeonato, viene haciendo un campeonato bárbaro, que también está para jugar. Todo el grupo, estamos apuntando todo a nivel grupal y realmente están respondiendo muy bien. Sí, nos vamos a seguir con la línea de 3. David es un ejemplo, tiene mucha categoría, mucho nivel, es uno de los líderes de este equipo, es el capitán del equipo. Seguramente cuando te toca hablar con un jugador de este estilo es solamente ser claro con él y transmitirle la idea que tengo. Si le toca salir seguramente le voy a decir lo que pienso, cómo lo veo y en esas cosas me resulta muy fácil hablar con estos jugadores porque son muy inteligentes, son muy capaces, entienden la situación. Así que cuando me toca hablar con estos tipos de jugadores, al contrario, entienden muy rápidamente y yo también los entiendo a ellos.